Chichi, pásame esa botella Yo no soy como unos hombres por ahí Cuerneros por amar a ciegas Yo te viví la luna si te hacía feliz Sin saber que tú eras hembra ajena Cometí errores, pero somos míos Compartir y muer no es mi estilo Linda pero falsa, aprendí Que cuando en el río sueles, ¿por qué piedras traerás? Qué grande mi error, desea tu reputación Reindica y rendío Asco que me das, no te quieras graduar De rastrera, gran señora Tú eres la culpable, que es la fuerza de mi amor Hoy se arrechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano, transparente No es fácil para amar Pero a mí yo le filo un demonio Yo sí tengo que olvidar No es que sea un santo, soy un pecador Yo no tiro la primera piedra Pero lo prohibido no me llama tentación Pues lo ajeno siempre se respeta Cometí errores, pero son míos Compartir mujer no es mi estilo Linda pero falsa, aprendí Que cuando en el río sueles, ¿por qué piedras traerás? Qué grande mi error, pese a tu reputación Reindica y rendío Asco que me das, no te quieras graduar De rastrera, gran señora Tú eres la culpable, que es la fuerza de mi amor Hoy se arrechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano, transparente Fácil para amar Pero al medio le filo un demonio Si decido odiar Maldito sentimiento Mi amor es dulce como miel Doble filo Pero las traiciones me vuelven tan cruel Doble filo Mira tu lugar es alta de mi devoción Doble filo Yo te saqué, cancelé tu amor Doble filo Promocionándote de serie en Instagram Doble filo Tienes más millas que un avión no me haga hablar Doble filo Y si todo te va a castigar Doble filo Desfrazarte de monja de serie de buena haciendo descarada So nasty Que no te va a castigar Doble filo Te va a castigar Para castigar So nasty Gracias.